Nos preparamos para ir con la anteúltima pregunta Marcelo Bellota de OVM Radio en Miami Adelante ¿Qué tal Ángel? Como compatriota quiero decirte que más que un golazo Te metieron un caño a lo Messi Es verdad Bueno, hola a todos, hola Kike Es del Madrid Es del Madrid Pero bueno, la cuestión es que Yo quería preguntarte Kike Si alguna de estas canciones de Punto y Aparte Van a estar presentes mañana en el festival Si hay esperanza con Luis Palau Que vas a estar teniendo tu repertorio No, no, no va a estar presente porque El equipo del doctor Luis Palau Me pidió una canción puntualmente Querían una muy específica Y no está en este disco Porque aparte, bueno, no quiero adelantar nada Pero creo que es justo antes de que él dé el mensaje Con lo cual es un momento mucho más reflexivo Así que no, no va a estar Qué pena Bueno, al siguiente Quiero que sepas que en 2021 vamos a estar en Buenos Aires Si Dios nos lo permite En vivo con la banda Y ahí vamos a tirar con todos los hierros Qué bueno Yo te he visto en el Waterfest He trabajado ahí en MDG Soy de Argentina Y ha sido No sé si te nota ¿Eh? No No tengo acento Gracias, Kiki Gracias a ti, Marcelo Gracias, Marcelo Entonces no se enojó si le decía Bellota Marcelo Bellota Bueno Gracias, Kiki Gracias, Kiki Gracias, Kiki Gracias, Kiki